Hola, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a mis videos de YouTube de Huerta Orgánica y Planta. Esta es una caléndula. Acá tenemos las hojas de caléndula y después va a salir la flor. Ahí justamente. Acá justamente va a salir la flor. La caléndula tiene muchísimas propiedades medicinales, aparte de ser una flor decorativa y hermosa. La caléndula se utiliza en el aceite o en crema como para las grietas del pezón, cuando la mamá está dando la leche, la teta para el bebé. También se utiliza para cualquier herida. Espero te haya sido de utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal y compartir mis videos. Nos encontraremos próximamente en esto que hemos dado en llamar Huerta Orgánica y Planta.